Mere bobolón, mere bobolón, mere bobolón, bobolón, bobolón Tanto que tu ronca y tu gente que están listas, si yo te vi tocando y no había nadie en esa pista Mere bobolón, mere bobolón, mere bobolón, bobolón, bobolón Te copiaste de rankeado, eso yo te lo aseguro, pues claro que me miras y sabes que soy el turco Mere bobolón, mere bobolón, mere bobolón, bobolón, bobolón No tienes el talento ni el sabor, tú eres un bobo, ¿qué pienso yo de ti? Escucha bien el coro Mere bobolón, mere bobolón, mere bobolón, bobolón Mere bobolón, mere bobolón, mere bobolón, mere pescado, mere, 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 mere No, 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 no. ¿Cómo es el nombre tuyo? Yo me llamo Cristian, no he conocido en el ambiente como Cuchito. Cuchito. Ay, Chuito, Chuchito. ¿Eres Cuchito? ¿Y tú, Chuito? Venga, está ahí mucho, mucho. Me conocen como macho. Ah, macho. A mí también me dicen el macho de siete suelas. Este es macho menos. Mira, oye, ven acá. ¿Y tú eres natural de dónde? Guaylao. ¿Y tú? De Bayamón. De Bayamón. De Bayamón. Y solamente en el grupo, solamente tienen dos cantantes al frente. Somos dos. Qué bien, eso lo hace diferente, ¿verdad? Sí, pero siempre son cuatro. A veces son cuatro. O sea, es bueno, con dos. Salirse de la norma. Exacto. Eso está chévere. ¿Y cuánto tiempo llevan? En el grupo. ¿Ranqueado como tal? Están franqueados, ya hemos ya tres añitos, de tres pa' cuatro años ya trabajamos fuerte y creo que este es el momento. Este es el momento. Sí. Miren, y ese celular que tú tienes ahí. Ese es sencillo. Estamos actualizados. Ah, ¿quién es ahí? Deje de lobo. Eso es microondas. ¿Qué microondas? Mira, este es sencillo, ya están promocionándolo, están por ahí, por todas las radios. ¿Cómo la gente lo está recibiendo el bobolón? Pues mira, lo están tomando bien, a gusto, tengo un tema jocoso, con esa palabra tú sabes que siempre hay un bobolón. Ah, siempre hay un bobolón. ¿Cuál está acá? Para todos, tú eres bien bobolón, tú, así siempre se usa la palabra y más en el ambiente. Exacto, más en este ambiente de merengue y estamos... Estamos gozando. Qué bueno. Llevándole un mensaje a toda la juventud, como nosotros nos llevamos a 30 años, como unos chamaquitos. ¿Tú estás cansado ya de ir a ver un orquesto de merengue y ver a esos viejos ahí con guayabera? Estamos llevando un mensaje... ¡Ay, mi amor, yo! Positivo a toda la juventud, que bailan guajira, que estaba bien peor el bailar de la guajira en el merengue, en la guachata. O sea, ustedes tocan guajira y... ¿Y bachata, bachata? Pues se usamos merengue, pero somos, ¿verdad?, gracias a Dios, virtuosos, te tocamos una bachata, una salsa, un bolero. Una guajira. De todo. Estamos preparados para todas las regalas. Porque me vienes a criticar como viejos, centella. No, yo estoy hablando de los merengueros. ¡Ah, Dios, daño! Te tocan más que merengue, nada más. De todo. No, pero estás criticando a los viejos porque tocan merengue, nada más, y ustedes son diferentes. Estoy hablando en cuestión de que es bien raro tú ver una orquesta de merengue, un chamaquito de 23 años, y mi compadre por aquí tiene 25. ¡Ah! Pero, 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 pero no jorra, porque así empezaron los que llamas tu viejo. Sí, pero... Mira. Tienes que actualizarse, no están actualizados. Tienes que no digas que te junde, te junde. No digas, porque después ustedes duran 13 años más y después... Hay que actualizarse. Entonces tú te quitas. Ten cuidado con los viejos porque cuando dures 30 años más, tú tienes 14. Total día. 23, 23, 23 más 23 son 46, pero usted es 46 y estás pegado todavía, decime esos viejos. Sí, pero yo me voy a... Porque los viejos te lo escuchan a ustedes. Oye, los tiempos cambian. Mira, vamos. Los viejos los escuchan también, ¿o no es así? Es la diversidad. Mira, es verdad. Es cuestión de hacer la diferencia. Vamos, a ver, volví y te digo, urbano, siempre adelante. Ah. Nunca para atrás. Yo soy urbano también. Y claro, estás sin perder la esencia de lo que es el merengue. Sí, yo soy urbano. Sí, claro. El viejo es urbano, ¿verdad? Tú estás en grupo ranqueado y te escuchas merengue. Oh. No lo que está por ahí que... Que te invita a... Va a poner a la venta, ¿verdad? No es que tiene las orejitas tan chiquititas. Sí, lo que ves como los chaipeis. Pero te he oído iónico. ¿Te he oído iónico? No se me escapa una. Es todo boquete. ¿Te has visto los orejitos chaipeis que tienen la orejita? Buena catana. Bien contentos, bien contentos con el proyecto. Estamos acompañados del lado de los 14 músicos de experiencia desde los 80 para acá. ¿Quién hace los celos? Desde los 80 para acá. Le diste cuenta al viejo. Le diste cuenta al viejo. Se sintió saludito. Sí, se sintió saludito. Está sangrando, por la herida. Que me pasa es que hay que defender los que estuvieron antes que nosotros porque abrieron el camino para que ustedes estén merengueando ahora. Mira, pero mis viejos están actualizados. Ah, pero es que tú llamas actualizados. No, 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 es general, es general. No, pero bien contentos, es contentos. Dile, dile, ¿qué está? El teléfono para contratación. Era bromeando, era bromeando. No, el teléfono es 308-1228. No, oye, siempre agradecido por los veteranos del ambiente del merengue, los que nos apoyan. El Biscrepo. Sí. Estuvimos aquí hace poco con Javis, cuando dijiste que ella. Ah, sí, Javis estaba aquí. Es algo que nosotros tenemos la de respeto y nos hemos ganado porque respetamos a los veteranos. Mira, y repite el teléfono, me lo están preguntando. 939. Espérate, suave, 939. 308-1228. Para fiestas patronales, divorcios, entierros. Como dije, si me contratan para el entierro, le regalo la almohada al muerto. Exacto. Ay, buenas tardes. Y si es ceniza, pues la cajita. Yo el viejo no me entierro, este. ¿Qué, qué? Este fin de semana largo tuve varios entierros. ¿Ah, sí? Sí. Eres perebolo, perebolo, perebolo. No me vengan con ese tostón. Mira. ¿Y ninguno escribe? Letra. Mira, este... Nunca me he puesto para eso. Pero... Ponte a escribir para que te actualice. Ni tú. No hay que actualizarse. O sea, yo escribo mucho. Yo escribo mucho. Pero canciones como tal, pues... Esa es cuestión media unida ahí y dejar la musa ahí y que salga. Mira, la mejor fórmula para escribir, y esto es bien en serio, es que te salga... O sea, mira, a veces las experiencias están ahí. Cuando tú vas a escribir, eso te lo digo porque me lo dijo el hincho papujo, Víctor Alicera y Carmen Nilla Velázquez, ellos escribían libretos. Y la mejor forma de escribir es la misma experiencia que tienes ahí de frente, con tu vida, con la vida de lo que te rodea, tú la llevas a la letra. Y esa es la mejor forma más honesta de escribir. Y así pasa con la música, con la poesía. Lo estás viviendo tú, en tu diario vivir. ¡Wow, pícalo gallo! ¡Qué lindo me quedó! ¡Pícalo gallo! Lo mejor es que tú escuchas una canción y te puedes explicar... ¡Claro! Porque la escritura es la vida diaria del ser humano. Eso es todo, el teatro, la poesía, todo. Bueno, están en pura promoción, no tienen presentaciones por el momento. Tenemos cine prom, actividades privadas. Están por ahí. Próximo viernes, típico criollito, Isabela. ¡Ah, qué chévere, Isabela! ¿Cómo es? El típico criollito se llama. ¿Dónde es eso? ¿Isabela? ¿En qué parte nos gusta? Eso queda en la misma carretera número dos. Sí, en la número dos. ¿Pero qué? ¿Son un local? Es un chinchorro. Es un chinchorro para el bailador. ¡Familial! ¡Ah, qué chévere! Se pasa bien chévere ahí. ¿Y ustedes van a estar ahí a qué hora? Estamos de las nueve y adelante. ¿De qué? De la noche. ¡Oh! Estamos allí pensando esa actividad bien chévere. Bueno, pues, ya ven. ¿Jesuito? ¿Jesú? Sí. ¿Y Cristiano? Sí. Les deseamos mucho éxito. También las redes. Las redes, estamos en Facebook. ¿Cómo se buscamos? Ranqueado con K. Con K. Tranqueado con K. Twitter, Snapchat. Tenemos nuestro canal de YouTube. Ah, clicbo ranqueado. Ahí pueden ver el video del Bobolón. Video Lyric. De verdad. Si no, texte. Si no, texte al 939-308-1228. Te enviamos la canción. 939-308-1228. 1228. Y mira. 24 horas. 24 horas. No, pues, el oficio siempre está... Bueno, pues, ya lo saben. Pues, cuídense mucho. No, gracias, gracias por el invitación. Y con el Bobolón. ¿Liste? Síguete. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pues éxito. Mire, este... Quería mencionar... Mire, Bobolón. ¡Ja, ja, ja! 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 Gracias.